El día que Chabelo fue traicionado por Emilio Escarra Gallán. Luego de la lamentable noticia de la partida de Javier López Chabelo, muchos famosos han salido a dar su sentido pésame. Pero un personaje que nunca fue perdonado por el denominado amigo de todos los niños fue el dueño de Televisa, Emilio Escarra Gallán, quien acabó traicionando a uno de los empleados que más dinero le ha dado a ganar a la empresa de San Ángel. Luego de más de 44 años al estar transmitiendo el programa en familia con Chabelo, el dueño de Televisa decidió que ya no era conveniente que Javier López continuara con la emisión y de un plumazo decidió que la producción fuera suspendida, lo cual causó la decepción y el enoco de Javier López, quien no podía creer la traición a la que lo había sometido el heredero del emporio televisivo.